En Cadena Vial, ACVT, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, la señora o señorita, doña Yolanda. Soy yo. Hola, muy buenos días, la atiende José Luis Sánchez, extensión 764, le llamo de la compañía telefónica de... Sí. Pues muy buenos días, le llamo del departamento de atención al cliente. Tenemos unas reclamaciones referentes a un problema que ha tenido usted con nuestra compañía. Más luego también adjuntarle que tenemos una devolución del recibo del mes de agosto que está impagada. Sí. Bueno, pues cuéntame usted qué es lo que ha ocurrido, señora. Pues vinieron a desconectar los cables, puesto que el edificio iba a caer. Vinieron a hacer... desconectaron. En el edificio de al lado sí que conectaron, pero en el mío, precisamente, no conectaron los cables. Entonces, bueno, pues cuando yo volví a mi casa, el día 21 de agosto, no tenía ningún servicio, lo comuniqué a personal cliente y, bueno, pues estuve como una semana llamando mañana y tarde. Entonces, bueno, yo, como no me hacían caso, esa factura la devolví. Entonces, bueno, yo tengo decenas de hecho de pagar, voy a pagar la devolví de agosto, pero, o sea, la que está de vuelta, pero esta otra no la voy a pagar. Lo que sí es cierto es que ustedes, a la mínima, también cargan sobre nosotros. Vamos a ver, yo, por experiencia, yo he trabajado en un sitio de estos, en otra compañía, y yo sé lo que hay. Y es que incluso es la coordinadora de plataforma, y yo sé cómo funcionan. Y yo lo que no puedo, lo que no me entra en la cabeza es que yo llame un lunes y que no se pase ese aviso. No lo puedo entender. Y, de hecho, ya sabemos que son obras y son cosas ajenas tanto a mí como a ustedes. Sí, pero de todas maneras... Yo sé que son cosas ajenas a nosotros. Sí, pero usted, por ejemplo... Pero yo no he tenido ningún servicio. Yo ya le entiendo perfectamente que usted no ha tenido ningún servicio y muchas veces son unos problemas técnicos que son causados por circunstancias X, muchas veces son enumeradas. Lo que sí es cierto es que usted me está poniendo un ejemplo de que usted ha sido operadora de otra compañía. Quiere decir, si usted entonces nos está difamando, nos está diciendo que no cumplimos con nuestro trabajo, y usted tampoco cumpliría en ese trabajo que estaba. Yo sí. Y, de hecho, yo era coordinadora y cuando a mis agentes les pedían que alguien se quisiera, yo me ponía y daba la cara. Es que me hace mucha gracia... Cosas que a mí no me han hecho en ningún momento. Yo he pedido hablar con el responsable y en ningún momento me ha empezado un... Sí, pero el responsable ahora mismo está hablando con usted, que soy yo, que estoy metido en mi despacho y atendiendo... No, pero déjeme terminar. Y por otra parte le voy a decir otra cosa. Es de muy mal gusto y de un comportamiento completamente anticonstitucional, para empezar, y luego, sobre todo, de ser una persona, yo creo que un poco, en el fondo, soberbia, ¿no? Es decir, decir al banco, no pago el recibo, es de ser un poco de mala persona. Perdóneme. Pues, entonces, si me estáis notando de muy mal gusto, haga lo que quiera, me manda una carta, me reclama lo que quiera, yo ya voy a hacer mi parte correspondiente y ya está, yo solo quiero reclamar lo mío y punto. Sí, usted reclama, usted por supuesto mande la carta, lo que sí le digo es que desde el departamento de atención al cliente, que intentamos solucionar su problema, lo de devolver al banco me parece de un mal gusto por parte de ustedes, cuando están ustedes reclamando, simplemente se acuerdan ustedes cuando tienen que reclamar. ¿Ya ha terminado? No, no, ya ha terminado, no, si yo también tengo muchas cosas que hacer, si yo tampoco quiero hablar con usted más tiempo, lo que sí le digo es de ser cutres, de no pagarlo. Ser cutres. Vale, venga, muy bien, somos cutres, venga. Le paso. Venga, vale. Vete a tomar por... ¿Qué es que no suele? ¿Qué es que no suele? Aquí una hora para del coche, la madre que te trajo. Bueno, Yolanda, que soy Isidro montado en el programa 3B TV Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de tu marido Salva, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Un besito muy grande a los dos. Igualmente. Y paga, paga la factura, paga la factura, paga la factura, paga la factura. Chao. Con Javier Cárdenas. Cada mañana... En Cabe Nadial. Buenos días, el señor Antonio... Sí, soy yo. Sí, hola, muy buenos días. Le llamo del servicio técnico del ordenador, que le hemos reparado el ordenador. Ah, sí, digamos. Vamos a ver, señor Antonio, yo le llamo por lo siguiente, porque estos ordenadores traen una garantía... Sí. ...pero en este caso, como usted ya el ordenador está arreglado y no hay ningún problema, ya ha pasado el tiempo que damos de prueba nosotros de garantía técnica, tenemos aquí una factura que nos tiene usted que abonar. ¿Cómo una factura? Sí, yo tengo aquí la factura de la segunda reparación que se le hizo, y esto tenemos que cobrarlo. Pero a mí cómo me lo van a cobrar, si está en el trazo de garantía y solo se ha reparado dos veces. Pero una de las piezas que va puesta en el ordenador para el funcionamiento de la placa integral que existe, para que se le pueda abrir perfectamente el window y para que no tenga ningún problema de que se le corte otra vez el ordenador, porque hay veces que tiene barridas donde el ordenador no enciende, para eso hemos tenido que poner una pieza que viene desde Japón, que es correcta y típica de estos ordenadores, que esa, por supuesto, ellos no se hacen cargo, tiene usted que pagarla. Por eso estamos llamándole del servicio oficial. Teniendo dos años de garantía, ¿cómo le pagaría a la nada, hombre? Vamos a ver, señor. Claro, que cada vez acabe, por Dios. ¿Me deja usted que se lo explique, señor? Sí, explíqueme otra vez, porque... Sí, los ordenadores llevan un sistema de placa interna con unos potencímetros que se gradúan a nivel de intensidad CO6-4, que es un sistema que tenemos de informática. Cuando usted abre window, el problema está en que el ordenador recibe el mensaje de que usted lo está abriendo para apagarlo, para encenderlo, pero si se va por lo que sea esta conexión, hay que hacer automáticamente una pista integral, que se llama, que es lo que le hemos cambiado a usted. Pues tendrá que cobrar en carne, porque vamos, está la cosa como para pagar dinero. Pero es que ustedes también son un poquito listos, ¿eh? También hay que reconocerlo, ¿eh? No quiero discutir con esto. Una cosa, si están garantizados años, se lo cobran a la... ¿Por qué yo no pienso pagar un duro? Pero ni un duro, vamos. Le digo lo que cuesta la reparación. Mano de obra. Sí. 186,42. Venga. Y la pieza son 315. ¡Venga! Se he caído para la risa, perdón, ¿eh? Es que me va a ir a ver. Tiro el ordenador, es igual. A mí haga usted con el ordenador lo que quiera. Aquí tiene usted casi 515 euros. Pues déjelo usted ahí, que... Déjelo ahí reservado, que ya me pasaré. Sí, pues le voy a repetir una cosa y le voy a decir una cosa. Es decir, se lo digo ya automáticamente. De una manera o de otra, le voy a cobrar ese dinero. Es decir, me devuelva usted el ordenador o no me lo devuelva. Me da exactamente lo mismo. Pero que son ustedes los que estropean las piezas y luego no quieren que se reparen. ¡Venga, hombre, por Dios! ¡Madre mía! Esto es demasiado. ¿Me da el número de cuenta, por favor? Cobrarme 500 euros por una reparación... Que la pieza vale, señor, 300 euros solamente la pieza. ¡No hay igual que la pieza como si quiera irme andando de Japón, la pieza! ¡Que me da igual! ¡Que viene de Japón, la pieza! ¡Que viene de Japón! ¡Como si viene de la China, hostia! ¡Pero es que no lo voy a pagar! ¡Coño, es que estamos con la tontería siempre! ¡Hasta 100 euros! ¡Venga, por la cara 100 euros! ¡Hasta 100 euros! ¡No, señor! No, lo que hay que saber darle bien. Seguramente que con los dedos... ¡Sí, yo le doy! Los dedos como cebolla que tendrá... ¡No, le va a dar con la p*** a mi teclado! ¡Que no pago, por lo sabe los huevos! Vale, pues le paso con el técnico que le arreglaba, a ver si se lo dice a la cara. ¡El técnico que se va a ir a tomar por c*** técnico! ¡Toni! ¡Toni, ¿qué es? ¡Es Nacho, canalla! ¿Nacho, Nachete? ¡Es Nachete! ¡Me voy a cagar la madre que te parió! ¡Antonio! ¡¿Qué pasa?! Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma telefónica, hombre, de parte de Nacho. ¡La madre nos parió! Que sepas que de parte de Nacho, con todo el cariño, que te estamos gastando una broma telefónica de aquí, del programa de Atrévete de Cadena Día, ¿vale? ¡Adiós! ¡Antonio, dale a las teclas, a ver si lo rompes! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao, a Barcelona! Atrévete con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Día Dígame Muy buenos días, quisiera información sobre un piso que tienen ustedes para alquilar Sí Sí, vamos a ver, es que estamos buscando para lo que es pasar fines de semana, nosotros somos de aquí también de la zona y quisiera que me diera información, por favor ¿Para cuándo lo quería? Pues posiblemente para primeros de octubre sería verlo y empezar a alquilarlo ya, porque tenemos la familia, que es gente mayor y tal, viene y se diga que se queda aquí ya usted ya con el alquiler No le oigo Sí, me refiero que dentro de lo que es la reserva que usted pide, que se queda aquí ya con la reserva del piso, anteriormente ustedes ya lo tenían también reservado Pues es lo que quería saber, las fechas usted, cuándo usted lo quiere Ya está, si no hace falta que te vengan que dar las fechas ahora, ¿no? No, es para saber cuándo usted lo querría, para saber si está reservado, ¿no? Ya, le entiendo perfectamente, pero aquí por supuesto usted, ¿no? Es que no entiendo lo que le dice Vamos a ver, si usted dice que tiene la fecha ya cogida con algunas personas que se lo alquila Sí, hay fechas cogidas Correcto, pues entonces yo le digo que vamos a ver cómo podemos ajustarlo para que yo pueda porque aparte le estoy metiendo un aquí tú fresquito muy rico y entonces es imposible que lo pueda pillar Pero esto va para el arco, entonces yo lo que le quiero comentar es que se puede decir que ya usted ya con el piso No entiendo nada ¿Qué cobra usted por este alquiler? 800 euros 800 euros, pero aquí por supuesto con los que 800 en sí en B, ¿no? ¿Cómo? Sí, usted me ha dicho que pide 800 por el alquiler Y yo le digo que no me importa porque yo esos 800 euros, porque como tengo dinero negro, pues lo voy soltando, ¿me entiende? Es decir, que no hace falta ni factura ni nada, ¿no? Ah, bien Ya, es lo que le quería, por eso iba por ahí, ¿me entiende? Por eso digo que se vea aquí ya usted con el dinero negro ¿Qué? Sí, no, no Porque el dinero no es negro Ya, ya, es color, ¿verdad? Y una cosa que le quiero comentar, vea aquí ya por supuesto con las ventanas, ¿no? ¿Cómo? Que vea aquí ya con las ventanas usted No sé, si usted sea profesor de literatura o tiene así unos términos muy literarios Pues acerta usted, acerta, soy profesor de literatura Pues claro, es que yo los términos que usted utiliza muchos no los entiendan Me perdona, ¿me ignorancia? No, no, no es ignorancia, no, si tiene usted todo el respeto a lo que me está usted diciendo Tiene usted toda la razón Lo que ocurre es que los que somos profesores de literatura Damos, digamos, un énfasis de creación independiente Que puede estar justificada a la misma hora Con una creación real de lo que es el vocabulario español Creado con unas bases significativas que puedan estar también en relación a cierto aprendizaje de los alumnos Entonces, en este caso, por ejemplo, yo a usted le estaba diciendo Que se queda aquí ya con la gente que va a estar en el piso Anteriormente con una creación independiente Dentro de lo que es la base 7 ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, me refiero que la gente que normalmente calquila su casa Que vamos, que buen resultado, ¿no? Que la gente se le contenta, ¿no? Hombre, hay gente que me repite ya de 8 años Ya está, si ya te he colocado ya 10 o 15 No hace falta ya Si ya esto ya tendríamos que haber terminado Es que es un daquitú Es decir, tampoco podemos estar metiendo más daquitú Es que esto no estamos llegando a nada ¿Daquitú o no? Es que no sé lo que usted no quiere decir Pero si es que le estoy diciendo que si daquitú con las ventanas, con la terraza Y es que no avanzamos en la conversación Una cosa es el daquitú Vamos a ver, ¿y qué es quitú de las ventanas con la terraza? Vamos a ver la cosa Ya quitú ya con las ventanas de la creación independiente Que puede estar justificada con la zona de Levante Es decir, que yo lo que le estoy diciendo claramente Aparte de que soy profesor de literatura Pero vamos, ¿daquitú o no? Sí, dale con la quitú No, digo que espera aquí ya con usted Dentro de lo que vamos la creación independiente De lo que es el alquiler Muy bien, sí Sí, bueno, pues nada Pues yo le voy a decir Me recibe cambio Usted me dice cambio y corto Y ya cortamos, ¿de acuerdo? Muy bien ¿Me recibe cambio? Me recibo cambio Y usted diga cambio y corto Ah, muy bien, cambio y corto De acuerdo, pues hasta luego señora Va a llamar hasta tarde Atrévete con Javier Cárdenas